Buen día, para hablar de la semana entonces del 15 al 21 de agosto, y con esta pregunta, y si esto fuera una bendición que te manda el universo, ¿cómo sería? Y te contaba de que en realidad es porque hay situaciones predestinadas, y esto lo digo porque el Sol en cuadratura de los nodos, el Nodo Norte en conjunción con Urano. Entonces, ¿qué fue lo que dejó la cuadratura fija para vos? ¿Qué es lo que está pasando en estos primeros 15 días de agosto, incluso que viene de julio? A ver, creo que lo que están sucediendo son cambios necesarios, aunque nos resistamos, aunque eso nos parezca terrible en este momento, ¿O demasiado difícil? ¿O qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me traje esta situación? Aunque te hagas todas estas preguntas, créeme que el alma está pulsando para manifestar, así que seguramente hay algo detrás de todo esto aparente. Por eso, para el lunes y martes puse en la práctica de yoga a trabajar el confiar, porque bueno, hay aspectos muy lindos esta semana, ahora voy con eso, pero sí tenemos que saber como un poco de dónde venimos. Así que voy a hacer como un pequeño recuento para contarles que todo julio, casi todo julio y una partecita de agosto, tuvimos oposiciones en el signo cáncer con Plutón en Capricornio. Y eso nos estuvo mostrando algún conflicto o algo que tenía que ver en un modo de vincularme, donde la relación estaba pasando quizás, cuando hablo de relación no solamente lo tomo como pareja, también pueden ser sociedades, la relación con nuestros padres, la relación con nuestra familia, con las hermanas, todo depende en qué parte de nuestra carta nos caiga, pero hay una situación como que de alguna manera puso a prueba nuestro valor personal. Porque recordemos que todo esto se trata del gran aprendizaje que nos está invitando a hacer el signo Tauro, que es cómo nos valoramos, cómo usamos nuestros recursos. Y cuando hablo de recursos no solamente hablo del dinero, por ejemplo, sino de nuestro tiempo, de lo que sabemos, cómo nos compartimos, cómo nos valoramos, nuestros vínculos. Entonces, bueno, ¿cómo sentiste eso? Porque para mí es muy importante que en esta calma que ahora podemos sentir esta semana, sepamos que es como para sentar todo eso que veníamos trabajando. Bueno, entonces fue, en julio fue ahí, como las relaciones versus mi autoestima y dónde me paro yo en esa situación. Esa situación, incluso la luna llena en Capricornia, que ya pasó, nos dejó como una claridad sobre un tema que era necesario transformar, de a qué le daba autoridad. ¿Cuál es esa estructura, ese edificio que ya no se podía sostener y a lo mejor se está derrumbando porque llegó a un ciclo donde, bueno, hay una estructura que no estaba pudiendo ser sostenida? Entonces es muy importante poder ver esa claridad. Y también recordemos, ¿vieron la serie en mi otra yo? Bueno, digamos que esa energía cáncer que es de la familia, que es de donde venimos, que tiene que ver con nuestros ancestros, está buscando ser modificada. ¿Por qué tuvo tanto auge, sobre todo en estos meses? Porque creo que estamos transitando por eso. Bueno, aprovecho ahí para invitarlos a las constelaciones familiares que vamos a hacer el sábado 27 de agosto con la Marce Babeto, así que el que quiera anotarse con tiempo, porque es cupo limitado y bueno, nada, vamos a estar trabajando en las constelaciones familiares que principalmente trata de esto, ¿no? De cómo nos relacionamos y cómo la autoestima nos afecta tanto en nuestros vínculos, ¿no? Y qué importante que es esto. Y cómo la autoestima ha sido algo que han construido, por ejemplo, las mujeres de mi familia, cómo se valoraban o cómo no se valoraban, o cómo era su relación con respecto a la abundancia, si realmente se sentían abundantes, ¿no? Y tiene que ver con mi origen, ¿no? Entonces yo creo que la situación que estoy viviendo hoy es mía, y a veces no es solo mía, sino que viene de ancestros y de ancestros llevándonos como a repetir una y otra vez más patrones. Estamos en un momento tan clave de cortar patrones que vieron cuando yo les digo, bueno, no importa, si no viene ese cambio que vos los estás eligiendo va a venir en forma de destino y algo que pateábamos, pateábamos, la cruz fija, sácate, vino y nos mostró cuál era el cambio que era inevitable, ¿no? Bueno, hay una liberación, y digo liberación porque Urano estaba siendo parte, y digo prefinado porque el Nodo Norte estaba siendo parte, y como el Sol estaba siendo parte también, tiene que ver con mi identidad de quién soy y qué vine a hacer de este mundo, ¿sí? Con qué luz vengo a iluminar. Entonces si había algo que no me estaba permitiendo ser luz, bueno, es hora de dejarlo ir para que esto que sí viniste a hacer, lo puedas empezar a compartir, ¿sí? Entonces, bueno, la semana pasada tuvimos al Sol en cuadratura de los nodos, el Nodo Norte, diciéndote, bueno, hay que elegir por lo seguro, entonces me estoy dando cuenta que, por ejemplo, estabas en una relación o en un trabajo por una cuestión de miedo a no tener, o miedo a que si no estoy en una relación no voy a poder económicamente sustentarme, entonces busco la forma, el Nodo Norte entabro, de ser independiente, empiezo a generar una economía para que me genere una cierta independencia, eso es un camino, y empiezo a buscar la salida, la liberación Urano, con el Nodo Norte ahí, ¿no? Eso es una opción. Y la otra opción, que quizás también es una opción, quedarme como en el drama, seguir dependiendo, seguir estando ahí, pero mal, no siendo completamente feliz, igual tranquilos porque si no es en este momento, perdón que me ría, pero bueno, tenemos que buscarle, es una semana linda igual, ¿no? Estoy hablando de lo que pasó. No, es como habernos quedado como en el drama, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, entonces, ¿qué dejó la cuadratura? Fíjate, fuiste a ir a buscar, irte liberando, o te quedaste anclada en lo viejo y es hora de hacerte cargo de que te estás quedando como en el drama, ¿sí? Entonces, fíjense, ayer domingo, el Sol se opuso a Saturno, entonces hubo una situación, o hay una situación, que me está mostrando un cierto límite, o me está diciendo, si vos querés brillar, si vos querés dejar que tu verdadero Sol se manifieste, es muy importante que Saturnes, digamos, que seas responsable de eso que vos viniste a manifestar, ¿sí? Bueno, por otro lado, también el domingo, pero se va a sentir hasta el 15, toda la semana, porque Marte se siente antes y se siente después, está en Trígono Plutón. Entonces, esa situación, Marte, que es acción en el signo de Tauro, en Trígono Plutón, que es transformación, estoy sintiendo esa energía para transformarme, se puede tener incluso la voluntad de enfrentar el miedo quizás más profundo. Entonces, por ejemplo, no sabés poner límites porque tenés miedo a ser abandonada, porque eso era, no sé, en tu infancia escuchaste, si no haces esto te dejo acá y me voy, por ejemplo, ¿no? Y eso quedó grabado en tu ADN, o historias en tu familia, como decíamos, nuestra herencia de donde venimos, por eso es que estamos organizando la Constelación Familiar para el sábado 27 de agosto, porque esto es muy, muy importante, pero pudo haber habido una situación que nos lleva como a que tengamos miedo, que no entendemos por qué tenemos ese miedo, ¿no? Tenemos miedo a estar solos, tenemos miedo a la escasez de dinero, tenemos miedo a que nos abandonen, miedo a que nos lastimen, bueno, hay distintos miedos que nos llevan a hacer cosas para evitar ese miedo. Y estamos en un momento, Marte, Trígona, Plutón, que me encanta, de poder decir, este era mi miedo y acá estoy, y porque me sé acompañar en esto que me da mucho miedo. Y estoy ahí acompañándome, sosteniéndome, quizás, miren, el otro, ayer, no, el sábado, una alumna, dimos el taller de segundo año, le daba mucho miedo subir a Shishasana, y subí a Shishasana, algo que pensó que nunca, Shishasana es el par de tablas, algo que pensó que nunca iba a hacer estaba ahí, y me decía, tengo miedo, pero estás ahí, entonces es como, me da miedo, pero acá estoy, haciéndome cargo de mí, de mi adulto interno, Saturno opuesto al Sol, ¿se dan cuenta? La práctica de yo ayuda muchísimo porque es como, eso que me da miedo, eso que me resulta muy pesado, aprendo a acompañarme con eso que me parece terrible, dejar ese lugar seguro que me da el ingreso económico porque me estoy independizando haciendo lo que vamos a hacer, y entonces estoy ahí como, ¡ah! ¿qué voy a hacer ahora? Por eso puse la intención de trabajar el lunes y martes en el confiar, y lo otro que está pasando así como muy importante, o sea, quiero que quede claro que Marte en Trígono a Plutón está bueno porque es un Trígono, pero es enfrentar algo que es incómodo, así que igual vamos un poquito en cómo vamos a estar. ¿Sí? Bien, Mercurio en Trígono a Urano dice, ok, ¿qué te dejó la cuadratura fija? ¿Cuál fue ese cambio así como súper importante que se te está manifestando ahora, que te trajo julio y agosto? ¿Cuál fue ese cambio? Incómodo. Ahora estás en el momento donde vos decís, ok, ya está, ya está, esto está pasando, ahora me tengo que ordenar, ¿no? Estoy enfrentando ese miedo, tengo que empezar a ordenar, perdón con la palabra, pero el quilombo que se me armó en la vida, ¿no? Porque hubo un cambio muy grande. Si vos no lo sentís como personal, fíjate si a otras personas no le están pasando, no estás viendo relaciones que se están modificando, personas que están cambiando su trabajo, hay como una movida, ¿no? Me gustaría leerlos también si sienten que hay movida. Yo he recibido mensajes de personas que lo están transitando, personas que se han ido de repente, ¿no? Y que bueno, que igual sienten que eso que estaba pasando terminó siendo una bendición, aunque de verdad hoy vos no lo entiendas, de verdad hoy llores, bueno, porque esa situación te está llevando a transitar tu mayor miedo, y detrás de nuestros miedos están nuestros mayores talentos. Entonces tenemos que aprender a transitar esos desafíos. Bueno, entonces Mercurio, que es la comunicación en Virgo, es como, bueno, ok, nos sentimos a conversar, Mercurio, a analizar Virgo. En Trígono Urano vamos a encontrar ideas muy creativas para llevarnos hacia adelante. Así que gente, si están pasando por una situación difícil de su vida, generen una red de contención, hablen sobre lo que les pasa, busquen ayuda, busquen personas que sepan en las que pueden confiar, apóyense en su comunidad, en su grupo de amigos, siempre hay gente dispuesta a escucharnos, dispuesta a sostenernos, y ahí están, ¿no? Así que hagámonos cargo de que el amor no solamente está donde nosotros creemos que está, en esa relación, en ese trabajo, en mi familia, el amor tiene tantas formas tan originales donde está, y que el amor en realidad vive en cada uno de nosotros. Y otra cosa muy, muy importante es que el 18 de agosto, Venus en Leo está en Trígono con Júpiter en Aries, que, bueno, Júpiter en Aries quiere que crezcas en tu propia individualidad, que te abras, que te expandas, en eso que de verdad sos. Ahora, como está retrogrado, es una energía que va hacia adentro, con una Venus en Leo, Venus que está respondiendo a un nodo norte, te está diciendo entonces, valora quién sos, valora la luz que querés ser para el mundo, entonces acá la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que más disfrutás hacer? ¿Qué es lo que más, más, más te encanta? Bueno, anda por eso, anda por eso porque ahí hay crecimiento. Y esto puede ser también en relaciones que venían un poco ahí como down de la rutina, y es empezar a buscar reinventarme, mismo en mi propio trabajo, si estoy aburrida, por ejemplo, y entonces empiezo como a conectar con esa pasión que tenía al principio, o esa relación que venía ahí como, bueno, rutinaria, y le empiezo a poner azúcar, ¿no? Esa relación y empiezo como a reinventarla. Sé que viene un cambio. Entonces, a ver, hay relaciones que pasaron y que están volviéndolo a intentar, y esto es un muy buen aspecto de volvámonos a ordenar, estas son las prioridades y van a tener la fuerza de generar ese cambio. Pero quizás hay otras relaciones que no pasaron por ese filtro y están pasando por otro cambio, ¿sí? Y vuelvo a decir, no hablo solo de relaciones de pareja, hablo de relaciones laborales, hablo de relaciones de amistades, de equipos de trabajo, bueno, de todo tipo de relación que está invitando a ser modificada, ¿sí? Entonces, tenemos muy buenos aspectos de esta semana para empezar a fluir, a tener ganas de hacer eso que nos daba mucha fiaca o que nos parecía un bodrio enfrentarlo. Tenemos como, a ver, y son trígonos, tenemos que ir y hacerlos, como si yo te diga, hay un sol divino, vas a quedar adentro de tu casa o vas a agarrar y te vas a ir al río o al mar, a algún lado como a tomar la plaza, a tomar sol. Entonces, no tomen como, bueno, trígono que venga. No, 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 vayan ustedes, generen esos movimientos, muy buena semana para tener las reuniones, terminar de hablar con ese abogado, hablar con el contador que te ponga en orden los papeles de un proyecto que a lo mejor podés estar empezando, pero es la semana, porque después del 25 y vuelve la tensión, ¿no? Es como un venimos nadando por el río, sacamos la cabeza del agua, para después, la semana que viene, volver a meter la cabeza dentro del agua. Bueno, también así como otro detalle, que igual vamos a profundizar, es que Marte va a entrar en Géminis el 20 de agosto y se va a quedar hasta el 20 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy tomando acción de cosas para hacerlo de una manera diferente, ser creativa con lo que quiero hacer. Igual lo vamos a querer aprovechar en el primer tiempo, este Marte en Géminis, es la comunicación a través de la acción. Igual vamos a profundizar más en esto, signo por signo les voy a contar de qué se trata este Marte en Géminis para cada signo, y cómo por ahí aprovecharlo en la primera etapa, porque cuando retrograde vamos a estar como, ¿lo digo, no lo digo, lo hago, no lo hago? Nada, lo queremos aprovechar ahora, antes de, tiro ya la fecha, 2, 3 de septiembre, voy a empezar la sombra, así que fíjate que nos quedan 15 días. Así que, pilas con ese Marte en Géminis de tomar acción de temas de papeles, de lo que quiero comunicar, de lo que quiero organizar para comunicar. Aprovecho eso para contarles que el sábado 20 de agosto voy a presentar mi libro Conocerte a través del yoga, que viene con 33 cartas, así que el que quiera me pide el link. Están re invitados, les voy a contar cómo fue todo el proceso de la creación de las cartas y fíjense esto también, que les quiero dejar como un detalle sin profundizar demasiado. Yo empecé ese libro con Saturno entrando en Acuario, o sea, en el 2020 y lo terminé con una luna llena en Acuario, con la luna al lado de Saturno, en mi casa 5, que es la casa para mí de la creación, sí, de los hijos, de los proyectos. Entonces, algo que empecé con mucho compromiso Saturno, bueno, terminó y se manifestó, se hizo papel en la luna llena en Capricornio, en Acuario, donde llegó hecho papel, ¿sí? Entonces miren qué poderosa la astrología, no hay que sertera, porque fue el día de la luna llena. Igual también quiero aclarar que si yo digo luna llena y que bueno, cerca de esa fecha no lo tomes tampoco tan exacto, para mí fue así como muy exacto, pero no es tan exacto como ese día, hay un rango de manifestación de una o dos semanas, ¿sí? Bueno, así que, si querés escuchar signo por signo todo esto que trae la semana, igual lo subo a la tarde, así que tenés tiempo de sumarte, te podés sumar a WhatsApp, que te dejo el link, o a Telegram, si entras en Telegram vas a poder ver todo lo anterior. Y lo último, y con esto cierro, es que el domingo 21 de agosto, Mercurio en Virgo va a estar opuesto a Neptuno. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar este fin de semana no muy claros. Así que, este domingo, no prometan, no firmen, y si alguien les promete algo como tomarlo con pinzas, no nos comprometamos a demasiadas cosas, porque hay cosas que no tenemos clara o no estamos viendo. Al otro día, el 22 que es lunes, y de eso voy a hablar la otra semana, Mercurio va a hacer un trígono con Plutón y eso va a estar muy bueno, porque son conversaciones que nos van a llevar a grandes cambios y a grandes transformaciones. Están como muy pegaditas, ¿no? Y parecerá que como que es opuesto, y un poco sí, pero está bueno saber que por ahí el domingo no estamos tan claros, podemos estar idealizando una situación que no es real, pero durante la otra semana la vida te va a traer dosis de realidad para que veas qué es lo que sí hay y qué es lo que no hay. A veces necesitamos un poco de idealismo para soñar, pero cuando nos vamos de mambo con esa idealización, vemos algo donde no hay. Estamos viendo color de rosa, una situación, por ejemplo, con una pareja y entonces ponele apuesto al potencial del otro cuando el otro por ahora está donde está, no en el potencial que yo creo que tiene. ¿Se entiende? Entonces, está bueno soñar, está bueno decir qué bueno esto, miren, mira qué lindo como darse ese permiso de soñarlo, pero no nieguen, no se engañen, no se mienten, es un aspecto de mentira y no lo tomen como buh, buh, pasa mentira, sino como me estoy auto engañando con esta situación, que puede ser también como que me estoy auto engañando para afuera o para adentro, como que sí voy a poder con todo esto o sí esto se va a poder o esto hay en esta relación y en realidad no. Bueno, eso es todo por esta semana, aprovechenla, queremos de verdad aprovechar esta semana que viene muy linda en un clima, vieron esos días y como que lluvió un montón y de repente salió el sol y nada, bueno, sale el sol pero la semana que viene vuelve a haber un poquito de lluvia, así que bueno, queremos aprovecharlo, les mando un abrazo grande, que tengan una hermosa semana y hasta la semana que viene, los espero entonces signo por signo, un abrazote, chau, chau. chau, chau. chau, chau. chau, chau. chau, chau. Gracias. Gracias.